¡Gracias! 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 ¡Gracias los penos! ¡Gracias los penos! ¡Gracias a Nost tournaments! ¡Gracias! ¡Gracias a Nostrilmuir! ¡Gracias a Nostrilmuir! ¡Estáique landschilwa phnpia! ¡ ourselves Nostrilmuir! ¡Gracias! 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 ¡Muchas, Luchy, Luchy! ¡Luchy! 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 Me dejó mi compañero de la policía, me ha apuntado con el hombre y tu hija de la compañera de la policía, es que tiene la zona de los baratos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!